Muy buen día, hola, buen día a los que recién se levantan, ¿cómo están? Van a encontrarse con una mañana templadita, casi 24 grados, la máxima 30, y a la noche, durante la noche, llegan las tormentas, marcado descenso de temperatura para mañana. Hola Patricia. Hola Nadia, ¿cómo estás? Buen día para todos, bienvenidos, qué lindo salir a caminar a esta hora, con buena temperatura, el problema son los mosquitos. Hay muchos, porque hay mucha humedad, y altas temperaturas, chao. Bueno, baja la temperatura mañana. Para mañana con viento sur, entra el frío que ya se encuentra sobre el sur de la provincia de Río Negro, viniendo del sur, sur del país. Ya llegan las noticias, se las vamos a anticipar acá en Nadia 6.30, pero antes los mensajes de los amigos de las redes sociales que nos cuentan esta mañana, ¿qué fotos nos manda? Kung Fu Victoria Sifu Farinia. Hola, buenos días Nadia, ¿cómo estás? Yo acá en familia, mirando tu programa todas las mañanas. Somos del Dorado, Misiones. ¿Cómo está el pronóstico por esta zona? Hace un saludo grande y besos de parte de todos. ¡Qué linda familia! ¡Hermosa familia! ¡Qué foto tan linda! Desde el Dorado, Misiones. ¡Qué honor! ¡Qué lindo Misiones! Un poquito pesadito, ¿no? Altas las temperaturas, mucha inestabilidad. Hay probabilidad de algún chaparronazo ahí muy aislado. Besazos familia, gracias por compartir con nosotros. Ese a costa, feliz cumple para Agus y Eliel. Serán, supongo, los protagonistas de la foto. Eso espero. ¡Qué belleza! Agus y Eliel. ¡Qué nombre tan lindo, ¿no? Sí. Agus y Eliel, los dos. Dulce, muy dulce. Felicísimos cumpleaños, ¿eh? Que lo pasen re bien. Y a propósito, vamos a mandar un besazo a Marcela de Mar del Plata, ¿eh? Y a alguien que nos cuenta cuentos divertidos ayer. ¿Vos sabés? ¡Sofi! Besazos, a ver si traes otro para mañana. ¡Sofi! Mirá, Nadia, amanece para Cristian Zaperi. Nos gustaría que nos cuente en dónde. Sacó esta foto. ¡Ay, Cristian! ¡Qué suerte ese solazo, Cristian! ¡Qué lindo! Pero pareciera medio árido el lugar, ¿no? Por el tipo de plantas que hay. Bueno, a ver otro mensajito de Cristian. Así nos cuenta de dónde nos mandó la foto. ¿Qué nos cuenta Fabio González? Buen día, Nadia, en Santiago del Estero ya hace mucho calor. ¿Cuándo va a llover? Por aquí tenemos mucha sequía. Fabio, querido, enseguida vamos a ver el mapa de las lluvias. Efectivamente, qué clima de pesadez por allí en Santiago, ¿eh? Besazos, mi tesoro. Al final, ayer no llovió nada. Bueno, otra foto de Cristian. Mirá, Nacho y Tuco, de Córdoba. Un beso para todos. Son de Córdoba. Córdoba, es hermoso. Qué amigo que tenés, ¿eh? Genial la foto. Gracias por compartirla. Besazos, mi amor. Qué tiempo inestable en Córdoba. Y ahora, Patricia, tiene algo muy importante que contarnos. Escuchémosla. Claro que sí. Dos de los anticipos de los temas que tendremos esta mañana en Visión 7. El primero tiene que ver con el anuncio hecho por la Presidenta en el día de ayer. El aumento a las jubilaciones y la asignación escolar. Los abeles jubilatorios van a aumentar en marzo un 11,31%, con lo que la máxima se va a elevar a 2.757 pesos. En tanto, la ayuda escolar anual va a ascender a 510 pesos. En un ratito vamos a estar con este tema. Y además, el Papa va a recibir a la Reina de Inglaterra. El Vaticano confirmó el encuentro que tendrá lugar el 3 de abril en Roma. Desde el Palacio de Buckingham se informó que la Reina Isabel II va a asistir acompañada por su marido, el Duque de Edimburgo. Dos de los temas, Nadia, que tendremos en minutos en Visión 7. Los esperamos. Fantástico. Gracias, Patricia. Entonces, sin minutitos nada más, tenemos el desarrollo de la información. Y ahora lo que vemos es el cielazo lleno de nubes. Todavía no totalmente cubierto, pero al llegar la noche comienza alta, alta, alta la probabilidad de lluvias. Y aquí así lo muestra también el mapa de las lluvias enviado desde el Servicio Meteorológico Nacional. Fíjense ustedes cómo entra el aire frío. Va a ir entrando lentamente a la zona central del país. Pero durante esta tarde, esta noche, en el norte de la provincia de Buenos Aires, Río de la Plata, altísima la probabilidad de lluvias fuertes. Allí justamente hay probabilidad que caigan hasta 70 litros de agua por cada metrito cuadrado. Ese azul intenso lo está mostrando. En el noroeste, poquita precipitación, pero alguna puede ser fuerte. En la Patagonia se intensifica el viento. Y el jueves, aquí está el jueves, fíjense, las lluvias se van a nuestros vecinos, sur de la República Oriental del Uruguay. Atención entre Riano, sur y centro de Santa Fe. Algo en Córdoba, en el este del noroeste, también en el este de Catamarca, en La Rioja, la probabilidad de lluvias. Y en la región patagónica, lo más destacado, va a ser el viento que va a soplar con muchas, muchas ganas. Y ya mañana, el aire fresco lo tenemos sobre la zona casi, casi norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba. Viernes. ¿Qué pasa el viernes? Parece calcado el mapa. República Oriental del Uruguay, atención entre Ríos, sur centro de Santa Fe, en el este de Córdoba, en el sur de Santiago del Estero. De Santiago del Estero, queridos amigos, que piden y preguntan por la lluvia, allí está. Y en La Pampa, queridísimos amigos, hoy en el este y en el centro, que preguntan también, hay probabilidad de alguna lluvia. En la región patagónica, el factor meteorológico destacado sigue siendo el viento. Miércoles, jueves, viernes, sábado, llega el fin de semana, vamos a vermele un poquito más. Fíjense, pero con mucho cuidado, entre Rianos, Santa Fe, en Córdoba, pero especialmente en el este, en el sudeste de Córdoba. Altísima la probabilidad de lluvias fuertes, es más, hasta tenemos una mancha roja, usted mismo puede verla. Alta, alta la probabilidad del sábado, allí, de algunas tormentas fuertes, fuertes, con mucha agua. Vayan con atención, porque se ha acumulado mucha, mucha agua, allí, justamente en el sur del litoral. En la Patagonia, ventarrón el fin de semana, y fuerte, fuerte va a soplar. Y ahora, después de haber visto todas estas lluvias, les cuento que el domingo, también probablemente llueva en el litoral. Hacemos un recorrido muy rápido por el Gran Buenos Aires, vean, las temperaturas son templadas. En la ciudad de Buenos Aires, la presión atmosférica, y hoy no nos ayuda, está bajita, como sin ganas. Aumento de nubosidad para la noche, la máxima estimada de 30, y después de eso viene el viento sur, va a descender la temperatura, el jueves, claro, durante la noche las tormentas, ¿eh? La máxima para el jueves, 24, se viene el sur. Viernes inestable, sábado inestable, y domingo sería el día más lluvioso. Vamos a ver qué pasa en la costa. ¿Por qué no irnos a la costa atlántica? Aquí está, aquí lo tenemos, Mar del Plata. Hoy, mucha inestabilidad, hay en la zona acercándose una nubosidad que puede dar un fuerte chaparronazo. Jueves, viernes, mucho mejor, solazo, 30 grados para el Mar del Plata, hacia el fin de semana. ¡Ay, qué suerte los que se fueron! Córdoba, cuántas lluvias veíamos recién en el mapa de las lluvias. Claudio, alta la probabilidad de tormentas aisladas, chaparrones, que pasan rápido, pero, por momentos, fuertes, ¿eh? Vayan con cuidado. Bueno, nos vamos a la zona fría, pero qué lindo, porque es un frío seco para hoy, en la zona de Bariloche y todo allí en el oeste de la Patagonia, bastante fresquito, el jueves más frío todavía, pero es un frío seco, no se siente tanto. Y ya estamos en Iguazú, y misioneros, queridos, mucha inestabilidad, probabilidad de alguna tormenta muy aislada, pero misiones siempre es divino. Gracias, gracias por su fidelidad. Te esperamos mañana. Me acuerdo que me tengo que ir de vacaciones, Claudio. ¿A partir del lunes? A partir del lunes, se va a descansar un poco. Ya te empiezan a extrañar, Nadia. ¡Uy, yo, ustedes también! Casi, casi que no tengo ganas, ¿eh? Si no fuera que estoy un poco cansada. Gracias, queridos amigos. Gracias por su fidelidad. Siga bien informado.